Representantes de diferentes comunidades que conforman el municipio de San Miguel Ixtahuacán se manifestaron ante los representantes de la empresa minera Marlin, donde aseguraron que mientras funcionaba, afectaron a las personas aledañas. Es por ello que decidieron tomar medidas de hecho desde el mes de junio. La contaminación ambiental, especialmente el conteniendo altos contenidos de metales pesados en los viachuelos que salen del área de la explotación de la mina. Agua contaminada reposaba en un lugar reconocido como represa de acolas. Segundo punto, casas abiertadas en las comunidades de Aldea San José Caniche declaraba lugar inhabitable Paraje El Nec, Paraje La Colonia, Cacerío San Océano de Esperanza, Paraje Corales, Aldea Aque, Aldea Salitre, Cacerío Tierra Blanca Muy, Cacerío Quiapulco y Paraje Escúca. Punto número tres, enfermedades en la piel en niños de las mismas comunidades mencionadas anteriormente. Puente en mal estado ubicado en el Cacerío Siete Platos, planteado por las comunidades del municipio, representados por el presidente Cocó de la aldea San José Caniche. Punto número cinco, puente agrietado que comunica la aldea Salitre con el Cacerío Siete Platos, donde pasaban los articulados. Punto número seis, nacimientos que se han secado en las comunidades Cacerío Quiapulco, Paraje Escúca, Aldea Máctil, Cacerío Tierra Blanca Muy, Cacerío San Océano de Esperanza, Paraje Enem, Aldea San José Caniche. Punto número siete, carretera agrietada, asfaltada que conduce el Cacerío San Antonio Los Altos hasta el Cacerío Chona, prioridad en el Cacerío San José Nueva Esperanza, lugar de actividad, taco marlin, montaña, exploradora de Guatemala. Punto número ocho, hundimiento alrededor de mina marlin, principalmente en propiedades y vecinos en el Cacerío San José Nueva Esperanza. Punto número nueve, incumplimiento de convenios internacionales de cooperación estratégica de parte de mina marlin en la aldea Salitre, elaborados el 28 de abril de 2014. Punto número diez, falta expediente en la municipalidad de las operaciones mineras de mina marlin desde su inicio de operaciones, su proceso de producción y su supuesto perfil de cierre del mismo. Punto número once, aclaración de proyectos de agua adoptable y de riego contemplado dentro de las medidas cautelares. Los supuestos afectados solicitaron de forma verbal y escrita que la empresa minera se haga responsable de todos los daños ocasionados en los últimos años, o de lo contrario ellos continuarán tomando sus propias medidas de hecho. Nuestra gente es gente pobre, es gente que únicamente tiene una propiedad, una vivienda, una casa y ellos están luchando para que su propiedad y su único patrimonio no se pierda, por eso es de que están los bloqueos, porque la gente no quiere quedarse con esos daños que ha provocado la mina. Entonces yo apelo ante las autoridades de la mina que también accedan, que ya se llevaron lo mejor de nuestras tierras, claro que no es culpa de ustedes que se hayan llevado lo mejor y que no se hayan dejado nada, pero también escúchenos, hagan algo con nosotros. Si se llevaron lo mejor y han producido lo mejor para la empresa, creo que es la mejor minería que han tenido, pero también queremos que nos devuelvan algo. Aparte de las regalías, que es obligatorio, es legal, nosotros queremos que nuestro patrimonio no se quede como está, sino que al contrario se reparen esos daños que se han causado. Por su parte, Cristian Roldán, gerente general de Mina Marlin, da a conocer su postura, quien asegura que la empresa minera no es responsable de los daños que se les atribuyen. Está claro, ahí hay 12 puntos, pero también, como bien lo decía el abogado y lo decía el gobernador, no es que yo pueda llegar aquí y decir, sí señores, 12 puntos tienen razón. Aquí hay acusaciones graves, se acusa a la mina de enfermedades de piel, pues, bueno, hay que demostrarlo. No puedo llegar aquí y decir, sí, somos culpables, no es cierto, yo tengo estudios del Ministerio de Salud, los tiene el MEN, los tiene el MAR, los tiene el gobierno, que demuestran lo contrario. Pues, como decía el abogado y le hacen, pues, traigamos a los expertos que ustedes participen en esos estudios y vean cuál es la realidad. Lo mismo de las casas rajadas. Sin embargo, como bien lo decía, estamos en toda la anuencia de sentarnos, que venga Conred, que venga el Colegio de Ingenieros Civiles, que revise su casa y diga, miren señor, esto es por la mina o esto no es por la mina. Bien lo decía Donald. Lo que hay que pagar, lo pagamos. Nos sometemos a la comisión, pero también la comisión dirá, esto sí, esto no. No puedo llegar yo aquí y decir, con los ojos tapados, sí, sí, todos. Eso no va a pasar. Aquí hay otras cosas como contaminación ambiental, pero ese término es muy grande, es muy amplio. ¿Qué contaminación ambiental? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con qué se contaminó? Ahí están los expertos del MAR, los expertos del MEN, están los comunitarios que hacen sus análisis químicos. Nosotros tenemos nuestros análisis químicos. Vamos y traigamos a los expertos que nos digan si es verdad que hay contaminación o no y dónde, y a qué horas, y qué, y con qué se contaminó. Y de ahí vemos obras civiles, como el puente en mal estado de Cacería de Siete Platos. El puente no está en mal estado. El puente lo intentaron quemar, ciertos grupos. No nosotros. Alguien le prendió fuego. Nosotros lo reparamos, más bien. Pero es algo que se puede analizar. Pero tendremos que verlo igualmente y discutirlo si es lo que realmente se va a hacer. Reporta Alejandro Orozco.